¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Hola? ¿Grafinica? ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Qué onda, pa? ¿Todo bien? Tanto tiempo. Soy yo, Netflix. ¿Te acordás de mí? ¿Sí? ¿Cómo no voy a saber quién sos? Si sos repopular ahora. Todo el mundo sabe quién sos. Bueno, sí. Es verdad. Te llamaba para decirte que lo que hiciste con Hellsin Ultimate te está haciendo un éxito rotundo en mi plataforma y quería saber si te interesaba trabajar conmigo en un nuevo anime. No sé si pueda, la verdad, eh. Dale, si ya sé que podés. Tengo alta idea que incluye dioses, un torneo que definirá el futuro de la humanidad, fanservice para todo el mundo. Es una locura. Sí, muy buena tu idea, pero desde el 2019 que no animo nada, vengo sin motivación. No sé si vayas a leer bien, la verdad. Pero da igual que salga bien o no, mientras nos dé plata, todo perfecto. Tengo algo que va a subirte los ánimos. Con EstudioMapo funcionó. Dame cinco minutos, aguantá. ¿Qué? ¿Netflix? Eh... ¿Hola? ¿Y a este dónde se...? ¡Ah! ¿Qué onda, pa? ¿Qué te pasa, enfermo? Tomá, probá esto y nos ponemos a laburar en ese anime. No, salí de acá. Que lo pruebes, te dije. Ok, 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 ok. Shumatsu no Valkyrie. Resumen en diez minutos. Más o menos, tuturuturum. La putísima madre. Ahora se le ocurre pasar un avión por encima de casa. ¿En serio? Ah, ok, ya se fue. En una junta de dioses donde estaban absolutamente todos los dioses de todas las religiones, Zeus preguntó qué hacer con los humanos. Porque no hacen más que cagadas, hacen guerras, se matan entre ellos, matan a otros seres vivos, hacen mierda el planeta y encima van y les rezan a los dioses para que los cuiden. Y todos los dioses cansados de eso dijeron, hay que matarlos a todos, que dejen de existir. Pero cuando parecía que esa iba a ser la decisión final, llega Brunilda. Una valquiria mitad humana y diosa que por ser mestiza, los dioses la rebajaron con los humanos y la denigraron por no ser una diosa real, que no sé qué, y propuso llevar a cabo el Ragnarok. Una lucha entre humanos y dioses. Donde si los dioses ganaban, los humanos dejarían de existir. Y si los humanos ganaban, pues seguirían existiendo por mil años más. Es simple la cuestión. El caso es que se le rieron en la cara. Pero ella dijo, no hay huevos. ¿Que no hay qué? Y hicieron el torneo. Donde lucharían 13 humanos contra 13 dioses. Donde el grupo que consiguiera primero 7 victorias, ganaría, básicamente. Pero los dioses tampoco es que se lo tomaran muy en serio que digamos, o sea, son dioses. Veían este evento como un chiste. Por otro lado, a los humanos solo les queda ver. Tampoco es que puedan rezar por suerte. No tiene sentido pedirle ayuda a un dios para matarlo. Pero Grunilda estaba segura de que los humanos tenían una oportunidad. De hecho, ella afirmaba que los dioses los estaban subestimando. No porque los humanos tuvieran la misma fuerza que un dios. No. De hecho, ella sabía que no podían ganar. A menos que hicieran un poquito de trampa. Las valkirias se convertirían en armas para ayudar a los humanos. Dándolos el poder suficiente para vencer a los dioses. Y así empezó la primer pelea. ¡Uf! La primer pelea. Fue entre el dios del trueno, Thor. Contra el más fuerte y maniático de toda China. Lu Bu. Acompañado de la valkiria Randgr... Randgr... Rand... ¿Cómo? Randgris. Eso. Ambos tenían una cosa en común. Estaban aburridos porque no encontraban un oponente digno. De hecho, a todos sus contrincantes lo vencían de un golpe. Como Saitama. El duelo fue muy parejo. Pero tan parejo que consiguieron el respeto del otro. Lu Bu soportaba los ataques del dios. De hecho, consiguió herirlo. Thor despertó el verdadero poder de su martillo. Iba a darle el golpe decisivo, su ataque más poderoso. Con el que derrotó a Jormungandr. Pero Lu Bu consiguió detenerlo. Aunque... Sus piernas... No aguantaron. Y se rompieron. Aún así siguió montando su caballo. Fue con todo contra Thor. Ambos lo dieron todo. Sus ataques más poderosos. Estaban felices de haber conseguido luchar contra un rival digno. Pero desgraciadamente... Estos ataques terminaron destrozando los brazos del chino. Y matando a la valkiria. Y en un último intento... Satisfecho por haberlo dado todo... Pierde después de que Thor... Arranca la cabeza de un golpe. Y la primer victoria... La consiguen los dioses. A quienes ya se le había subido aún más el ego... Porque decían... No... Esto está facilito... Que no sé qué... Gigi... Easy decían. Mientras que por otro lado a los humanos... Les re temblaba el culo. Y el segundo combate... Dejó a todos los expectantes sorprendidos. Porque del lado de los humanos... El luchador que se presentó... Es el primer humano que existió en la tierra. La persona creada y bendecida por Dios. Y sí, estoy hablando del mismísimo. El inigualable. El más capo y fachero de todos. Quien incluso... Dejó con la cajeta mojada la mismísima teta frita... Digo... Afrodita. El número uno. Adán. Quien era acompañado por la valkiria Regenleif. Mientras que por el lado de los dioses... Hubo un cambio de planes. Bueno... Ahora me toca a mí. Vos capo... ¿Me dejas ir segundo? ¿Qué? No viejo, chupala. Dale, no seas ratata. Te dejaré ir contra Marcelo. ¿Quién es Marcelo? Agachate y conocelo. Y sí, en su lugar... Se presentó el mismísimo dios de los dioses. El padre del cosmos. El pervertido que te coge sin que te des cuenta. Zeus. Quien pasó de verse como un viejo flacucho sin fuerza... A estar mamadísimo. Hmm... Sospechoso. Aguanten. ¿Eso significa que el maestro Roche es Zeus? No solo lo de ponerse mamado de la nada, sino que... Son igual de pajeros. Zeus, obviamente, iba confiadísimo. Siendo el dios más fuerte, no pensó que iba a tener problemas contra un flacucho rubio que su única prenda de vestir es una hoja. Pero... Debido a que Adán fue creado por dios a su imagen y semejanza, podría decirse que Adán, a pesar de ser un humano, tiene el poder de un dios. O sea... Que es una copia. Por así decirlo. Y es capaz de ver los ataques de los dioses y copiarlos a la perfección en un segundo, y debido a eso, consiguió ganar. O eso pensó cuando le dio vuelta la cabeza a Zeus de un golpe. Pero... Este se levantó, se la acomodó... Hmm... Sospechoso. El dios, tras ver la increíble fuerza de Adán, decidió usar su último recurso, su última transformación, comprimiendo una y cada parte de su cuerpo hasta conseguir una forma más delgada y así utilizar todo su poder. Hubieron muchos golpes de parte de Zeus que Adán esquivó sin problemas... Uy... Perdón... Eso no iba... Hubieron muchísimos golpes de parte de Zeus que Adán esquivó sin problemas y los copió en el instante y devolvió con la misma fuerza. Así, estuvieron por minutos, hasta que finalmente, los ojos de Adán ya no aguantaron. La habilidad que le permitía copiar los ataques llegó a su límite y lo dejó ciego, poniéndolo a la defensiva, mientras que Zeus, por otro lado, estaba también llegando a su límite. Su cuerpo no parecía aguantar ese estado por mucho más, así que después de intercambiar los últimos golpes, aguantando de la mejor forma que pudieron, Adán muere de pie dándole otra victoria a los dioses. Uff... Como que... Está... Está complicado el asunto, ¿no? Sobre todo porque el próximo dios que va a luchar es Poseidón, por quien incluso cambiaron el escenario. Este dios es temido incluso por los demás dioses debido a que en el pasado ha sido capaz de asesinar a otro dios sin parpadear. Y lucharía contra Sasaki Koshiro, un viejo experto espadachín, pero no es que sea experto. Es tan hábil con la espada que incluso los otros espadachines lo respetan. Está en tanta armonía que consiguió detenerlas solas con un simple movimiento, y no solo eso, sino que antes de que empezara la pelea, él, en su cabeza, ya conocía los movimientos de su oponente. Pero... Aún así, nunca en su vida ganó una pelea. Ok, les explico. Resulta que Sasaki desde muy chico entrenó muy duro, enfrentando rivales cada vez más fuertes, pero siempre se rendía cuando veía la fuerza de sus rivales. En secreto, entrenaba mentalizado en esa persona que no pudo derrotar, pensando y memorizando cada uno de sus movimientos hasta que finalmente conseguía superar a dicho rival. Gracias a su velocidad para analizar a sus contrincantes, fue que consiguió no solo ver los ataques de Poseidón, sino que también consiguió herirlo. Pero, 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 Poseidón se recalentó y con esa cara egocéntrica aumentó la velocidad de sus ataques consiguiendo lastimar a Sasaki, ponerlo contra la espada y la pared, e incluso partir en dos su espada. Aunque no contaban con que la hermosa valquiria que portaba como arma el samurai, tenía doble personalidad, así que esa espada se dividió en dos, una por cada personalidad, y Sasaki superó sus límites hasta el punto de no solo estar a la par con Poseidón y ver cada uno de sus movimientos, sino que estaba en completa armonía con todo su alrededor sabiendo que iba a ocurrir antes de que pasara. Con tremendos power-ups sacados de lo más profundo de su culo, no solo le cortó un brazo, no solo le cortó los dos brazos, sino que aniquiló a Poseidón. Y de esa forma, gracias a Sasaki, la humanidad tuvo su primer victoria contra los dioses. Cosa que a Zeus y a los otros dioses griegos no le gustó un choto. De hecho, dejaron de ver el evento como un juego y se lo empezaron a tomar en serio. Querían vengar la muerte de Poseidón y acabar con la humanidad a toda costa. Por eso, en la próxima pelea mandaron al poderoso, al mamadísimo, al mitad dios, mitad humano, el inigualable Hércules. Y el humano contra quien va a pelear es alguien por quien incluso cambiaron el escenario. Alguien que nadie jamás vio en persona, nadie más que sus víctimas. Porque sí, el guerrero que representará a la humanidad esta vez es un asesino. El asesino en serie más conocido por su nombre, Jack el Destripador. Pero ahí termina el anime. Así que si les interesa saber quién gana de estos dos, tienen dos opciones. O esperar una segunda temporada o se pueden leer el manga. Pero bueno, bañense. ¡Chau! ¡Uh, uh, uh! Te dije que daba igual si era bueno o malo mientras diera plata. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bueno! Me voy porque esas chiquitas me están esperando. ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Pero? ¿Pero qué? ¿Qué mierda? ¡Noooo! Está listo.